Este es para Gali, y su careñita linda también. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba se derrama por las calles y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Gali, y su careñita linda también es la sultana del valle y el sabor que hay en su rumba. Echale, échale, 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 échale Para el valle y su puntada A esa tierra colombiana Oye, yo cantaré con más A esa tierra colombiana Para la linda mujerza de A esa tierra colombiana Que con su belleza no se engana A esa tierra colombiana Para poder ver Venezuela Que son, que son naciones A esa tierra colombiana ¡Hasta! ¡Echale! ¡Gracias! ¡Gracias!